Bienvenidos a un nuevo top, y si, hacía mucho que no hacía un recopilatorio de Fortnite para los que lleváis más tiempo suscritos Ya sabéis que yo antes hacía también tops de Fortnite y me han entrado de repente como ganas de hacer otro top Así que vamos a darle, en este caso traigo top 5 mayores enfados de Fortnite Número 1, el señor Delor, un streamer muy conocido por sus enfados, que no tiene mucha paciencia el amigo Adivinar quién se tuvo que comprar luego, un teclado, ¿eh? ¿Sabéis quién es? Sí, es Delor, es el señor Delor Número 2, un tío que no sé cómo se llama, pero que tiene una llama Espero que al romper esta llama, pues le haya soltado un poco de curaciones para su salud mental Nada más que para su salud mental Número 3, ¿habéis visto alguna vez una chica otaku enfadarse? Yo no, aquí la tenéis Número 4, el streamer Mongral, dúo íntimo de Salvador Raya, aunque no lo sepáis, es un secreto que tienen ellos guardado Y el que es muy famoso, por eso lo pongo en este vídeo, pongo a Mongral en este vídeo, ¿vale? Para intentar sacarme alguna visitilla, ponerle en la miniatura Ya sabéis chicos, tengo que comer, ¿vale? Y por último el número 5, un sin skin que se le va un poquito la cabeza y mientras sus amigos se ríen de él Él solo piensa en comprarse el pase de batalla Y nada, espero que os haya gustado este top, sé que ha sido un poquito corto Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y queréis que suba más, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y dejar un comentario Diciendo, man, sí, por favor, sube otro vídeo de este que me encanta Me acabo de dar mucho asco con esa voz, pero bueno, no pasa nada Así que nada, hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!